Entonces vamos a seguir con la continuación de las chancacas Los tocó hoy a traer otra bolsa de maseca porque nos sobró producto Y el producto no se puede desperdiciar, tanto por tanto es tanto ni igual a tanto Este es el cortido Quesillo con oroco Mora con tomate Jalapeño con jalapeño Vamos a contar a ver cuantas tortillitas salieron de una sola maseca Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete 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 Veinte, veintitrés Veinticuatro, cinco, seis, siete, ocho, veintinueve Veintinueve Y no lo van a alcanzar, veintinueve, pues puso para cinco, para seis Treinta entre seis, cinco cada uno ¿Pero cómo van a ser de todos? No, y a las cabales que andamos una gran pupila de hambre ¿Puedo comer cinco? Yo también digo que como vengan, puedo comer cinco Es que sí, yo porque yo ando hambre, soy honesto, no decírselo A las ocho de la mañana llevo chepe a la casa Los dos consolándolos con un vasito, manuchan cada uno ahí Es vergonzoso, palo Lencho Echale aceite, quedó guatalera, mirá Lencho, Lencho Venga Pase, 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 pase Toda, güey Seguen ahí Vaya marchando, mirá por ahí va a hacer el video Tengo seis pupusas de estas para mí y una bolsa de coca Anotarlo en el libro para que me regañes al regreso Conteste porque es de llamada de su mamá y es urgente No, todavía no Ya ve como se preocupe, le va a estar preguntando si no ha salido de grabar Si, si mamá No, pero no es mi mamá, no es mi mamá No, pero no es mi mamá No, pero no es mi mamá, no es mi mamá No, es que creo que a mi mamá y luego de mamá Y no, es mamá, es mamá ¿Y a quién le estaba diciendo usted que no le hubo más problemas? Porque que ella dijo, mamá dijo la Yolanda Ah, tú estás hablando con la muchacha Qué susto, me va a costar más de ver ¡Ay! 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 Mira lo que era Natalia Vaya Es que le enfoqué, mi mamá De las tres que usted iba a comer Esa le vamos a descontar Y se va a comer dos No, no, no le bote No, hombre, ¿por qué la va a botar? Porque ahí no podemos parar, ve Y no ve en qué estoy echando comida Y aviéntela ¿Por qué, pues? Y aviéntela No, ya, no Porque la mamá va a parar en eso No, porque está dando mamá ¡Ay, Juan! ¡Se calla, Juan! Vaya, pero pida perdón Allá va a pasar ¿Por qué? Porque votó los sagrados Pero no me refiero si hiciera, no que se me cayó O sea que vale decir que entre las dos porcitas de maseca Van a ser 60 pupusas En total los tocan a 12 cada uno ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Puta, como que fuera Es como cuando Lo que vos estás diciendo Es como cuando uno toma Que uno le agarra una gran angustia Y ve el montón de cerveza Puta, ya no la vamos a poder terminar Como que fuera algo obligatorio ¿Te acordás una vez que fuimos Para un cumpleaños tuyo Creo que fue a un rancho Que uno guacales de aluminio Y lo sentamos rodeándole Para que fuimos a grabar Sí, pero unos topideos Ajá, hicimos unos topideos Hicimos unos topideos Hicimos unos topideos Mientras grabábamos Acá ya es hirviendo Acá ya va al ser de hielo En Ocoacales Como más tarde que hasta ahora Fue que lo sentábamos Como las Casi las 7 de la noche No, pero No sé cómo la vamos a hacer también Sí Creo que no va a alcanzar Casi las 7 de la noche Y lo peor que estaba ayer Era Dago De coordinador Con un destapador La vamos apretando Vaya aflicción Que no las íbamos a acabar A la madrugada Ya andábamos llorando Todas las bolsitas de hielo No estaban en el fondo Si quieres ponerlo aquí Yo no puedo ponerlo Claramente así tenía que ser Dijo el hielo Vamos a ver Nathalie ¿Qué le estuvo pasando a usted Con la pupusa? Yo le he echado Yo le he echado Yo le he echado No le he echado Miren Hagan unas tortillas Extra Puras tortillas Puras tortillas ¿Por? Caemos encima Las tortillas Que no decía Hoy le voy a estar en las tortillas Para que ya te sepa Y miren Y ahí está repensando Que es que no vas a alcanzar A comer 12 pupusas Y yo todavía está pensando En más comida Yo estoy tratando de terminar Ya para que no me entre a la noche Ah también Y miren ahí Por los manos Dejame el pachuco Ahí asustan Ahí le quitan la llave Dijo que A ver a vos La pupusa La cuchara La cuchara Porque ahí la moto Se pierde ¿Cuánto vas a hacer? Y después de perder También vas a ver Que hay ambos Bajados con la pan Llego Vamos a traer los platos Y los vasos Y los vamos a pegar A la media ¿Va? ¿Sabe por qué lo ponen? ¿Va? Está chichando ¿Va? ¿Cuánto vas a comer Juan de Curo No lo vas No lo vas Cuatro de mijo Y cuatro de mora ¡Más ganado! ¡Es que hay sólo una cuchara! Yo me acuerdo que me había sacado un plato. Allá está, recalcántelo, por favor. Pártelo, púpa. Aquí se ha pagado el jardín, señores, hasta mañana. Miren, aquí le voy a poner el resto. ¿Cuántos pasos hay? ¿De la esquina de allá? Ahí está toda la abuela, ¿por qué? ¡No! Aquí está, ¿no quieres hacer una de las botellas de agua? Aquí me han puesto el teléfono. ¿Y esta cuatehuacal, qué onda la vas a ocupar? Eh, no, Wiley. Aquí lo voy a poner, ¿verdad? Esta, está bonita, en blanda. ¿Esta es chancaca, mira, hielo? Hijo de aquí. ¿Esta es chancaca porque yo te estoy listo? Ya, chancaca. Voy a hacer mejor los otros, o sea, muy chiquito. Exacto, uno, además. Y no con unas botellas, con el cuchillo, le hacemos un vasito. Aquí te colamos. Y acá está, ¿lo voy a traer? ¿Ah, pues ahí estamos? ¿Y en el canazo más? Voy a traer, voy a traer otro. ¿O lo voy a traer los demás o bien? No. Buenas. Está bien, gracias. Aquí hay, ya el cola de tierra, la de, la de, la chiste. Estamos aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué pan? ¿Qué pan? ¿Qué pan? ¿Algo lo puedo poner? ¿Qué panoie? No, no puedo poner aquí. ¿Qué panoie? Hola, soy la pajarita. Cuando veo un hombre me le tiro arriba. ¿Para qué? ¿Para que me de con el bate? Ya de mi lado, ya lo hice en acción. Yo soy más perro que todas ustedes. Si, agarra bien, para apartarte. En la casa es un hombre de pepino de todo. ¿Por huevo le toca? Unas maluchanas y unos huevos han cortado. Porque yo realmente no tengo que hacerla porque si no, si ella se quiere. Ya le ponemos un negocio de ganar pupusas. ¿Ahí ves? Va. ¿Y qué se las van a hacer? Ustedes. ¿No quieren tomar alcohol? No, gracias. No le vamos a dar nada. Mira, vamos a hacer pupusas exóticas de colores. ¿Qué hacen allá? ¿Verdad dónde las hacen de colores? ¿Verdad lo vamos a hacer? Sí. Cuidadito con rebotinada. ¿Verdad lo vamos a hacer? Bien delicado. ¿Verdad lo vamos a hacer? También. Hola, soy la pajarita. Hola, soy la pajarita. Hola, soy la pajarita. Hola, soy la pajarita. ¿Y solo demora va a querer usted, Juan? ¿Juan? Sí. ¿Sin quesillo? Sin quesillo. Sin quesillo. Ponate bichadum, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo hacer un coctel de concha en El Salvador? ¿Sabes qué me van a regalar a mí el día de esto? Coctel de mango. De mango. Ya me voy a encarqueta. Dime que se le echa todo lo que le echan un coctel de concha, pero solo que en vez de de concha le echan el mango. No, 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 no. Si es para que nosotros lo vamos a hacer. No, si me van a dar y si les gusta vamos a hacer un video. Pero callate que en el que está en la lomba. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya me han olvidado los de cuadro que tuvimos descubrir nosotros? No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que descubrí? ¿Qué fue lo que tuvimos hoy? ¿Qué fue lo que descubrí? ¿Vimos a hallar tres mil colones? ¿Para qué es lo que hay? No, no le podemos decir porque después de ellos lo vamos a robar. ¿Peligroso hay más? Tres mil. Me acuerdo que aquí en la casa había un montón de... O sea que eso... ¿Y eso cuánto era? Pero en moneda tenemos nosotros. No sé. ¿Como cuánto? ¿Valía? ¿En dólares? Ajá. En dólares, no sé. No, 37. Ah, no, pero en aquel entonces... Entonces colones dicen que era... No, como 37 dólares, perdón. Por 16 o así. No. No. Pero en aquel entonces el colón va... Valía bastante. Valía bastante. Imagínate, 3 mil era la caja. Pues si era como lo de... 100 dólares cada... Lo que era. Lo que era el colón. No, 100 colones hallamos. Un colón en centavos, ¿cuánto es? 100. 100 centavos. Sí. Y no había monedas de 25, 25, 25. Cuatro hacían un... Antes yo creo que había monedas de 3 centavos. Ah, bien. Día 3, día 5, día 10, día 25, día 50. Y hay uno de 25, de 50. Ajá. Hay uno de 25 que son chiquitillos, que son grandes. ¿Pero valen lo mismo? ¿Valían lo mismo? Pues si, lo mismo valían. Ah, bueno. Lástima que el colón ya no puede venir. Ya no. Ya no. Nosotros teníamos... ¿Qué interesada nosotros? Hoy ya éramos raros nosotros. ¿Qué? Yo rápido me acostumbrara. Ah, pues eso sí. Teníamos nosotros la moneda cabal del Salvador. Y la dejábamos irme. ¿Y las máquinas? Esa es la plata. Fíjate que... Si yo hubiera seguido hace este tiempo, Salvador fue un país... Bien. Y otros países... Pero mire... Estos hombres a ver que tenían en la cabeza porque crees que no eran tundos. Por lo menos, mire, así como usted me mira aquí... Vendiendo la máquina de hacer dinero y teniendo con que hacer dinero. Es que... Si el señor no estuviera aquí, la máquina de hacer dinero, así como... Me mira, amigo, observeme bien, de punta a punta. ¿Qué cree usted que fuera yo en la vida? Un gran serratón, Jardino. No, no. O lo... Porque ahorita sos medio... Pensativo. Yo tuviera... Yo tuviera... Yo tuviera... Al menos unas 5 empresas... Millas propias ya hasta el tiempo. Usted tuviera... Como que es Miguelito de Oto. ¿Cómo voy a tener una ciudad de ahora trabajando en videos en YouTube? Millando limón, ¿por qué le hicieron los altos para premios? Hasta que estuviera punto comprar la máquina de artista para mi nombre. Jajaja. 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 Porque yo tengo una mente pelísima, avanzadísima. Jajaja. Y te creo, primo. Pero unos días se le saca... En la escuela. Ajá. De verdad que falta la escuela, hermano. Uy, hijo de verdad. Yo no he estudiado para este examen. Y para este va a haber premios. Sí. Ah, también. Me está colgando ahorita. No hicieron el premio. Pues lájalo a la llorada de mi oro. No, es que estas todas van a tener ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el examen de todo lo que se ha venido, ¿va? Ay, si le quedé mal, hijo de verdad. Yo, hola Sandra, me voy a poner a ver los videos, tío. Y no sé qué. Sí, porque yo la primera vez no fui. La segunda vez en unas páginas por ahí, creo que las quemé. Pero todo lo que va, Simón, en un solo video casi lo ha dicho. Mamá, tengo dos clases. Mamá, tengo yo. Pero ya, pregúntate que usted la primera vez. No, visitaban mamá Dolores. ¿Cuántos planetas hay? 19, vaya. 19. 19. El hielo parece. No, le puse 18. 19. 19, 10. Todo lo que se llama así. No, la tarea creo que 13. Unos 13, unos 11. Ah, yo no sé de qué manera suposa, bicho. Hay una vergüenza. Pero no, los planetas hacen perros porque planetas hay bastantes. Unos van descubriendo, otros no van. ¡Bah! Ya te voy a inflar, bicho. Ya ves que son 8, dice. 9. Y yo los busqué y son 9. Porque cuando yo le pregunté a usted, son 8. No, no, no. Dicen algunos que son 8 y están bastante. Ya te voy a inflar. ¿El planeta es Mercurio o Marte? No, 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 no. Ajá. Es que uno dice, ¿cuántos planetas son? 8. Y la Tierra no la echan a cuenta. O sea, son 9. ¿Va? Y no sé cuál es el planeta. Hay una vergüenza que yo estaba buscando que hay uno o dos planetas que posiblemente son, o podrían ser, este, habitables. Marte. No sé, así no sé. Marte, miércoles. Marte, miércoles. No, Marte. ¿Qué pasa? Estamos con un garrote de copano. ¿Qué pasa? Yo vi un video de que fueron a un planeta que hay ríos y toda la onda. Yo no sé qué es, Simón, pero hay unos planetas que supuestamente. Hay unos planetas, naranjo y todo. Ajá. Fuera chingón. Básico, llegarás a un planeta. Quédate que vos eras el primero que llegarás a Marte. A Marte. Hágate de verdad, biche. Quédate que llegar a Marte. Quédate que vos eras el primero que llegarás a Marte. Y solo porque vos eras el primero, es tuyo para el planeta. Vienes a tener rollo de alambre para acercarlo. Ve, ¿y para qué lo acercas y es tuyo? No, porque no se sabe. Te encuentres otro. Y cada que llegas ahí, ustedes... Uno, tres millones de dólares por construir toda la onda. Y será que en el planeta hay rianomas. ¿Qué es eso, hielo? Marcianos, pues. Han de ver. Sí. Esos temas están bastante cúcules para hablar los días deyer. Sí. Encontraron una fila marciana ahí caminando. Ajá. Pero allá eran dos. Que tuvieran cuatro nalgas. Cuatro. Va. No hallaran ni por dónde arponía. Ajá. No, no. Fuera chingua. Ajá. 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 Ajá, ajá. Yo creo que el hambre se estaba afligiendo un poco. Le echó un poquito de aceite en la mano. Ya se acabaron algunos preparativos Dale, dale en picha Yo no, gracias Mira, tomate este juguito Esto es bien bueno para la salud Nutritivo, si Y eso lo de volar Le supiera el sabor verde Una loca, hágase por usted Agarrosa Pero haga, también tendrás Estaba volteando y haciendo Yo no puedo hacer Y eso se iba a quedar Pues como está muy aguado Bien, si le hice Pero la cuchara quedaba pegada ¿Sabes de qué es? ¿Y usted lo echó? No, millo ¿Y esta verdura dónde la vas a poner? ¿El qué? Esta verdura Es en una sola bolsa Para meter las rejas Aquí te la vamos a guardar Es una loca No vente que para boquear Las ocupe ¿Y qué? ¿Y por qué las estás poniendo ahí? Para desocupar la mesa ¿Por qué dicen que no se puede? Que no sé qué Que tiene algo O qué es tamal ¿El qué está aguado? ¿Qué es tamal? Tamal es un componente Que es compuesto por masa Recauda y pollo Y se come con tortilla ¿Y se vuelve coja de huerta? Tomás Y se come con tortilla Pero el juez se enoja Si usted le cuenta No puede Si se come lo calladita la boca Vaya Hijo de su madre Va a pasar a sonar aquella bolada también Y va Nunca vamos a ir allá pues Ahí no se puede Si se puede ir Pero no se puede ir a grabar Porque aquí es el musicón Yo le quiero dar a entender Que usted va a ir Si usted quiere No No Esto lo que está es que le va a dar unos 20 pesos Y que te va a disfrutar Lo que usted quiera Ajá Ok Guaylin ¿Y le creas? Sí, sí Hombre Así como un jaripeo Donde vamos a ir Yo anoche fui Y a dejar 5 pesos Dos coruchitos Así me gané De cora cada uno ¿Y ganas del muñeco? Con 5 dólares Pero me gané una mona así De ese día De ese día Hasta la tenés bien ganada Cuando la aprieta el pecho La aprieta el pecho La aprieta el pecho No deje la aprieta el pecho No deje la aprieta el pecho Los de allá son Los de allá Dale que no No, ese es Qué calor mucha A ver quién sale enfermo de eso Y qué puño es eso Es una putada paloma Hablemosla pues Pones un lapicero Encima de otro Pones sí o no ¿La rueda? Pones sí o no Charlie, Charlie Estás ahí Y el lapicero encima Se mueve Para el sí O para el no Y si se mueve para el sí Hacete casi cuenta Que ya lo tienes encima Charlie, Charlie ¿Y qué? Verga es Charlie, Charlie 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 te puede Elifianar Te puede Hablar con él ¿Y cómo va a hablar con vos? Con el medio de un lapicero ¿Vos le das preguntas? Sí, no Sí, no Charlie, Charlie A mí me gusta el arroz como pote Sí te vas a ir ahí ¿Y yo para qué Yo para qué Le voy a mandar preguntando A ese día ¿Vas? A la peña No quiero Son puras huecadas ¿Usted cree en eso? Yegua Sí En esos jueguecitos Que son Porque claramente Dijo de los taques Supuestamente son diabólicos ¿Cree usted en eso? Ay, como dicen que sean ciertos Yo no lo sé Beto no está creyendo O sea, ahorita ¿Y usted, Talia? Sí Mire, uno tiene que creer en eso Uno siempre tiene que creer Que existe solo el bien El mal ¿Va? Aunque tal vez Aunque tal vez Exista el mal Pero usted siempre tiene que saber Que el bien Siempre va a ser Sobre el mal ¿Va? Que del mal Puede haber un 20% Y de bien 80% ¿Va? Dijo el pollo Es cierto El mal existe Pero ahí también Depende de uno Si lo elige Si no, no lo elige Cuando usted la surte Diga Primera de Corinto Diga Escuche bien Chancho Cérdate Yo creo que ya están echadas Las últimas pedales Para que va a ir sacando Las sodas Viste Va Simón Y vámosle a las sodas ¿Va?